En la jornada Campo Abierto, organizada por la cooperativa Guillermo Leman y ACA, en San Agustín, provincia de Santa Fe, la firma Remonda Castro participó mostrando equipos Yondir y Pla. En esa oportunidad, dialogamos con el ingeniero agrónomo José Costamaña. Remonda Castro hace 63 años que es concesionario Yondir. Tenemos toda la línea de productos de la marca y hace 4 años incorporamos Pla, Pla by Yondir. Es una firma adquirida por Yondir y que fue incorporándole tecnología tanto de siembra como de pulverización. Hoy tenemos equipos homologados para que toda esa información que parte desde el campo pueda ser vista por el dueño del equipo, por el dueño del campo y ver sus lotes en forma directa a través del centro de operaciones Yondir. Hoy lo común para todos los equipos Yondir y Pla es este centro de operaciones el cual permite obtener información directa de todo lo que sucede en el campo, tanto sea lo operativo como lo agronómico. Esto permite tomar decisiones en el momento, poder a partir de estas decisiones ejecutarlas a distancia y pedirle por ejemplo a una máquina una prescripción de siembra sin tener que llegar al tractor y sin tener que hacerlo en forma física sobre la máquina. Esto permite una eficiencia de aplicación a través de dosis variables de siembra, de fertilización, haciendo que el lote pueda expresar su máximo potencial a través del uso inteligente de los insumos. Como te decía, esta situación común que es el centro de operaciones permite recabar información de todos los equipos, tanto de cosecha con los mapas de cosecha, permitiendo incluso a través de sistemas inteligentes de cosecha como tienen hoy la S700 de Yondir, permitiéndole al operador regular la máquina en forma automática e inteligente a partir de una muestra de granos que el mismo operador decide cosechar. Si esta es mi muestra, esta es mi calidad de granos, esto es lo que quiero que la cosechadora siga haciendo en el campo de forma automática. Toda esta información se remite a este centro y este centro es abierto. Este centro de operaciones, cualquier productor puede acceder, puede llevar dentro de su mapa del campo toda la información, desde la siembra, aplicación, cosecha. Por eso es que al ser un sistema abierto le permite a todos los productores acceder, ser dueños de su información y cargar toda la información que las máquinas que pasen por su campo le permitan recolectar y así tener una historia de cada lote que permita tomar decisiones cada vez más exactas, tratando de hacer una agricultura cada vez más eficiente. Como te decía, toda la línea de productos se complementa tanto en los tractores 6J y 7J con las sembradoras PLA, en todo lo que es la línea de cosechas, en picadoras, en pulverización. Por lo tanto los invitamos a llegarse hasta el concesionario, ver todo el porfolio de productos que podemos ofrecerle, de nuevo, con algo común que es toda la información y todo lo necesario hoy para que el productor tome la decisión correcta a la hora de utilizar en forma inteligente todos los insumos y poder lograr una producción más eficiente y amigable con el medio ambiente. El plan de ahorro es una herramienta muy interesante para todos los productores que estén planificando sus compras. Hoy el campo y las decisiones hacen que debamos tomar decisiones anticipadas para lograr tener el equipo adecuado en función del planteo agrícola que tengamos. Por eso el plan de ahorro es una herramienta muy interesante que permite definir una compra a futuro del equipo que necesitemos. Este plan de ahorro también es muy flexible en función de que, si bien las cuotas son trimestrales o semestrales, le permite en el caso de que decida un cambio de modelo hacia una potencia superior o inferior, poder hacerlo con anticipación tratando de tener el equipo en forma adecuada, en tiempo y en el equipo realmente que se preste a las necesidades del productor. Por lo tanto el plan de ahorro es una linda herramienta para que el productor cuente y pueda definir su compra planificándola con la debida anticipación. En el caso de los planes de ahorro es necesario que el productor conozca que toda la línea de Yondir está incluida, excepto los tractores 7J, el resto de los productos todos. Si bien hay planes hechos a medida por determinados productos, le permite una vez adquirido y cerrado el círculo poder cambiarse, cambiar de modelo hacia otros equipos, excepto el 7J. Pero el resto de los productos Yondir están todos contemplados dentro del plan de ahorro. Más allá de eso, el negocio tal cual, el negocio sobre productos disponibles o productos que están llegando a futuro, cuentan con financiamiento de Yondir, tanto en pesos como en dólares, financiamiento a través de instituciones bancarias, pero digamos, todas las opciones de financiamiento están contempladas, tanto en plazo como en tasas, las cuales son competitivamente muy buenas. Así que realmente los invitamos a que se lleguen hasta el concesionario y consulten sobre productos, sobre financiamiento. Hoy todas las opciones están sobre la mesa para que cada productor decida en función de lo que más le sirva y se acerque al planteo productivo que tenga.